Vamos a hacer contacto en este momento con el doctor Clemente Terrero, que está en la línea, está vía Sky con nosotros, infectólogo para hablar de la situación del coronavirus en República Dominicana. Doctor, buenas tardes, bienvenido al show del mediodía, nuestras cámaras son suyas. Buenas, buenas tardes, ¿cómo se siente? Muy bien. La situación de los hospitales, doctor, en este momento, en torno al coronavirus, si tiene algún referente para, en este momento, pues darle información a nuestro público. Bueno, no, se ha estado hablando de que alrededor del 80% de las cámaras disponibles para COVID están ocupadas, y es muy importante, es muy preocupante. También, pues, las unidades de cuidado intensivo, las personas pasan calamidad de trabajo para conseguir una unidad de cuidado intensivo, porque hemos visto un repunte en el número de casos en las últimas dos semanas después del descalamiento. Hemos visto que ha habido, hubo días que se presentaron 1.200 casos, 800 y pico de casos, 700 y pico de casos. Es decir, eso apunta a que ha habido un repunte en cuanto al COVID, a la República Dominicana, fruto de esas medidas de tratamiento y, obviamente, producto de la circulación de las personas en los trabajos en diferentes áreas sociales. Pues, esto ha producido esa situación. Doctor, ¿y ventiladores? ¿Hay suficiente? No, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Claro que no, claro que no. La persona pasa a trabajo para conseguir... Yo pedí eso desde el día cero, ventiladores. Ok, al que le da una neumonía, si no tiene un ventilador para asistirlo, lo están condenando a la muerte prácticamente. Indiscutiblemente que sí, indiscutiblemente que sí. Sí, eso es algo que se estuvo exigiendo por los diferentes sectores desde el inicio de la pandemia, la disponibilidad de más ventiladores y nunca llegamos a tener una cantidad suficiente de ventiladores que garantizara la vida de todas esas personas que en el caso de la enfermedad ha afectado mucho. Si no tenemos ventiladores, no estamos preparados para enfrentar el coronavirus, ni siquiera en un repunte. O sea, nunca estuvimos completamente preparados para eso, nunca lo estuvimos completamente preparados, porque siempre... Bueno, ningún país estaba preparado para esto, ¿no? Ni siquiera en las grandes potencias, menos. Sí, pero no, óyeme, lo que pasa es que nos están vendiendo una fantasía. Claro. Pero uno no puede ver eso así, Iván, de que ningún país estuvo preparado. O sea, no vamos a hacer un esfuerzo por prepararnos mejor. Yo tomo, por ejemplo, El Salvador, que tomaron medidas que otros países no lo tomaron. Nosotros también pudimos haber hecho... Ah, correcto. Bukele, muy, muy... Claro, pero es un hospital de mil camas al vapor, con suficientes ventiladores, y está enfrentando el coronavirus, pero con determinación, no con fantasía, sino con realidad. Pero perdóname, 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 verdura en politiquería, perdóname, me voy a hacer un trabajo, ¿no? Sí, 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 lo tenemos que poner... Pero tenemos que poner un contexto distinto. Bukele acababa de ganar la presidencia, diferente aquí que está un proceso electoral. Entonces sacrificamos la salud del pueblo por ese proceso. No, 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 no. Es que ustedes de una vez se disparen, escuchen un poquito. La politizaron la pandemia, Graime. pero no podemos esperar dos segundos de una idea dos segundos de una idea pero no podemos esperar dos ideas dos segundos de una idea cuando es el primer país en el mundo y también república dominicana es el primer país en el mundo que hace unas elecciones presidenciales en medio de la pandemia nosotros como país tenemos evaluado y observado de cómo hicimos la elección en este país porque es el primer país en el mundo que hace una elección por lo tanto esto fue ensayo y error y además es inevitable que el tema politiquero se metiera en el tema de la pandemia de parte y parte esto es así pero quien lo metieron pero que hay que ser honesto sí pero mira las consecuencias ahora vamos a escuchar al doctor vamos a escuchar al infectólogo pero perdón vamos a escuchar al infectólogo una idea al señor clemente terrero en breve mientras nos ponemos aquí de acuerdo el show sale para que esto un programa muy complicado ya para una gente como yo pero vamos arriba hacer esto diario señores no es fácil y todos estos terroristas aquí eso que son menos ahora cada quien con sus pasiones con sus ideas con sus cosas y yo sé que es el éxito de la tele realidad pero es complicado uno bebiendo café por allá otro con una mano puesta en la cara así como que ya o dónde está aquel con aire de triunfalista tú me entiendes dónde está la joven la muchacha y chanty 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 con una sonrisa yo nunca he visto una sonrisa como los ojos que llevo y la sonrisa riéndose mira ahora pero bien vamos con el infectólogo doctor nos llama mucho la atención que los últimos días antes de las elecciones está el doctor aunque que los últimos días antes de las elecciones 800 mil mil 100 mil 200 entonces de repente 300 sabiendo todo el mundo que no que evidentemente los infectados son mucho más y que eso de 1200 no es que eran mentiras mucha gente hablaba de que podían ser acumulativos para impactar ni que para asustar sin embargo eso de asustar es relativo porque no le convenía ni a un partido ni a otro yo nunca creí que el gobierno podría de que asustar porque sería muy estúpido porque el que está asustado puede ser de gonzalo de luis o de leonel o de cualquiera o sea que era como una estrategia absurda si eso lo querían hacer no que yo creo que no sin embargo de repente de 1200 el sábado a 300 hoy se hicieron menos pruebas qué pasó ahí porque sabemos que hay realmente una situación con eso probablemente eso se lleva a menos prueba porque hemos visto que prácticamente casi una semana y algo consistentemente estuvimos entre 700 a 1200 casos todos los días y entonces no puede ocurrir que de un día para otro bajen a 300 eso no se ve ninguna epidemia nunca eso no ocurre en ninguna epidemia del mundo no se puede ser que esté relacionado por eso son los números de hoy doctor 300 sí yo sé que son los números de hoy pero que probablemente se deba menos prueba si queremos decir que había un momento bastante difícil en la república dominicana con una epidemia bien activa que no ha habido un descenso en la curva que tuvimos que abrir en medio de esa situación porque teníamos las elecciones de por medio era un mandato constitucional tuvimos que tomar medidas para realizar las elecciones ya salimos de las elecciones ahora qué vamos a hacer es la pregunta porque lo que es mi miedo es que las autoridades bajen la guardia que hay que intensificar que no bajen la guardia y que la gente no baje la guardia si hay que redoblar las acciones hacerlo doctor creo que eso puede pasar porque tú sabes que ya por ejemplo gran parte del funcionariato que tiene tenía bajo su responsabilidad estas medidas de prevención de contingencia y todas esas cosas van a bajar van a disminuir sin embargo no debería ser así creemos que deben mantenerse a las medidas o parte de las medidas que hemos venido aplicando incluso asumir algunas que ya fueron despontadas por ejemplo yo pienso que hay que mantener la cuarentena hay que volver a la cuarentena claro no la cuarentena total nacional sino aplicar en aquellas provincias que están más afectadas porque son muchos casos algunas respuestas hay que darle a esto mira ayer hubo casi 17 fallecidos hubo 17 fallecidos o sea hay una situación realmente en la República Dominicana preocupante y muchas de las personas la mortalidad me ha impresionado doctor porque yo dentro de mi ignorancia doctor pensaba que a estas alturas en la mortalidad como que el virus iba a perder como fuerza por lo menos de matar yo sabía que iba a haber muchos contagiados y que en algún momento prácticamente todos íbamos a estar contagiados pero pensé que iba a ser menos letal yo quiero hacerle una pregunta personal pero que mucha gente puede verse reflejado yo por ejemplo el sábado sentí una calentura y uno se pone paranoico dentro de esto yo puedo tener una fiebre como me ha dado toda la vida un par de días o una gripecita y no tiene que ser COVID doctor me escuchó la pregunta sí después de la vez cuando entró alguna llamada después del teléfono sí explicármela otra vez sí sí le decía que yo el sábado por ejemplo estaba un poquito tibio y me sentía como medio tululeco yo me hice las pruebas rápidas ayer y salí negativo pero uno se pone chivo de una vez yo también yo no he tenido ni dolor de garganta ni dolor de cabeza mi apetito no lo he perdido mi olfato no lo he perdido no tengo tos puedo respirar y durar 20 segundos y no tos aún así yo me hice un PCR ahora y otro PCR que me indicó un médico amigo a ver si usted me avala esto que es uno que le hacen como a la gente que tienen hepatitis B, C y él le dijo le dio instrucciones al doctor hágale este PCR que sale en 20 minutos que es cuantitativo o sea si sale más de 20 es probable que pueda tener el COVID y sale menos de 20 no eso es así doctor es una prueba rápida cuantitativa pero es una prueba dentro de PCR lo único que no es un PCR COVID no 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 sea porque tenemos las pruebas rápidas que son serológicas que hacen de muestra para detectar el virus entonces pero quiero decirte lo siguiente lo primero es que este virus no es sencillamente un virus de la gripe este virus produce gripe pero no es un virus de la gripe es un virus que produce una infección una afección sistémica que afecta el hígado que afecta el miñón que afecta el cerebro que afecta el corazón que afecta los vasos sanguíneos que afecta el sistema de coagulación y que obviamente afecta mayormente los pulmones es un virus es un super virus es un virus extraordinario no es el virus simple de la gripe que nos quisieron vender y decir ¿verdad? y por eso hemos visto como este virus produce ese gran impacto en la población y obviamente esa elevada tasa de mortalidad y a eso es que tenemos que tener de miedo y por eso es que tenemos preocupados que estamos preocupados y que debemos hacer acciones para que ese virus impacte menos a la población ¿verdad? porque mientras más personas afectan más muertos compañeros en el estudio pregunta para el doctor doctor según sus recomendaciones ¿qué hacer en este momento de manera puntual? bueno nosotros hemos estado recomendando que hay que retomar parte de las medidas que se aplicaron anteriormente incluso si hay que volver nueva vez a la cuarentena aunque no sea una cuarentena total en toda la provincia hemos estado recomendando incluso así mismo lo hicimos al presidente del colegio médico dominicano que estamos hablando con él esta mañana de que se puede hacer cuarentena por las provincias más afectadas obviamente lo que siempre se ha dicho es aumentar la prueba si disminuimos la prueba entonces estamos enviando una falsa señal a la población establecer yo pienso que eso va a ser muy difícil ya en este estado ya de transición pero es necesario que se establezcan estructuras de equipo de respuesta por localidad que eso no se ha hecho nunca esta epidemia está soltada en banda no tenemos equipo de respuesta por localidad gente que se movilice cuando hay un caso gente que tome acciones cuando hay un caso gente que haya recomendaciones cuando hay un caso gente que le de seguimiento cuando haya un caso la gente se queda en su casa sale con una prueba positiva y nadie sabe lo que pasa hasta que se agrava y llega huyendo al hospital a morirse doctor gracias por todas sus palabras y sus recomendaciones que durante todo el proceso ha sido un asesor de este programa para la población dominicana en esta materia hay un nuevo gobierno que iniciará dentro de un mes y unos días ¿qué tiene que hacer el nuevo gobierno con relación a cosas que no estén en su parecer en su juicio de manera correcta en este proceso ¿qué tiene que hacer el nuevo gobierno iniciando? nosotros estamos planteando que debe hacerse una cumbre para enfrentar el coronavirus una cumbre el gobierno convocada a una cumbre de los principales sectores de los principales técnicos del gobierno y otros que no sean del gobierno para discutir en una mesa la realidad cuál es la realidad del coronavirus en la República Dominicana y qué se debe hacer doctor lo primero que tenemos que determinar es con qué tratar el coronavirus si con antiflamatorio y anticoagulante o con hidrocloriquina que el gobierno compró una cantidad enorme y tiene todos los hospitales y la Organización Mundial de la Salud dice que eso ya no hace nada la hidrocloriquina entonces hidroxicloroquina y la ivermectina qué dice el doctor de este medicamento ivermectina es un antiparasitario qué dice el doctor esto es un virus no si es un antiparasitario que se ha usado de manera digamos yo no experimental porque no ha sido un experimento sino ocasionales algunos médicos lo han usado incluso un estudio de laboratorio se hizo y dicen que tiene efecto del virus nosotros mismos lo hemos traducido el paciente ahí en el manejo del virus obviamente pero con buenos resultados sí con buenos resultados pero con buenos resultados pero obviamente y lo antiinflamatorio y lo anticoagulante la una de las principales acciones en el manejo es el uso de antiinflamatorio porque lo que lleva al deterioro al descalabro lo que lleva a la descompensación de los pacientes es precisamente la respuesta antiinflamatorio por tanto es importante usar tempranamente antiinflamatorio para evitar que el paciente llegue ahí y eso lo hemos estado usando en todos los pacientes y hasta ahora se nos ha grabado un solo paciente pero doctor ese protocolo se está llevando a cabo en el sistema de salud pública salud pues mi interés de salud pública tiene su protocolo cual obviamente ha sido elaborado partiendo lo que ha elaborado las recomendaciones de la OMS pero como ustedes ven la OMS un día dice una cosa y mañana dice otra y hay muchísimas contradicciones bien doctor gracias solamente solamente compañeros nos quedan dos minutos yo creo y mira nos cuidamos hasta de invitar al doctor que no tiene ningún tipo de bandería política de tratar en estos momentos de que esto lo podamos tratar con la mayor seriedad posible y más allá de cualquier ápice político yo recomendaría por ejemplo al nuevo gobierno al presidente electo Luis Abinader que tiene obviamente su librito que su comisión de salud ya se vaya reuniendo con el ministerio de salud y todos los organismos de salud del gobierno porque tenemos un mes y alguito para la transición me alegró mucho que el presidente Medina por decreto ya autorizó un comité para la transición muy bien por el presidente Medina esto entonces esperamos lo propio de que desde el PRM también activen esa comisión sobre todo la de salud la de economía que son las partes como más vulnerables para que entren ya en el juego del poder que habrán de asumir a partir del 16 de agosto doctor ¿qué cree usted? Bueno excelente excelente esa es la situación ahora más apremiante la economía que quedó devastada por la epidemia y la salud que también ha entrado en un periodo de descalabro fruto de esta epidemia las dos áreas más importantes del momento son la economía y la salud estoy de acuerdo 100% contigo muy bien gracias gracias doctor vamos a tomar las precauciones gracias compañeros vamos a tomar todas las precauciones del lugar distanciamiento físico esta enfermedad esta epidemia este virus está latente entre nosotros y a veces uno no sabe quién lo puede tener por eso el asunto de uno tomar las precauciones muchas veces ni siquiera por uno sino por el entorno por un asunto de responsabilidad y así como yo le pedí al presidente Medina también quiero pedirle al presidente electo Luis Abinader que nos escuche en esta parte y que esa comisión de salud y de economía la active de inmediato ya el presidente Medina abrió esa página y esta transición es importante que las nuevas autoridades conozcan de cerca cómo van a enfrentar esto me escucha Iván pero me escucha Iván me escucha Iván no quisiera antes de irnos que me den 30 segundos o un minuto para yo agradecer a todos mis electores Iván si me lo permite y dar los resultados finales mira agradecer a Dios agradecer a mi familia a todo mi equipo de trabajo a todo el electorado al show del mediodía a mis compañeros de trabajo a todo el que votó por mí a mi familia en general que me dé un minuto el canal por favor porque la verdad que hemos hecho un ejercicio democrático de alto nivel y fuimos uno de los más votados dentro de mi partido finalmente ya la junta central electoral estableció el criterio por método de home y el PRM le tocan tres escaños al PLD uno y esa es la compañera Jacqueline Ortiz que finalmente será la diputada del PLD en la circunclusión número uno agradecer a toda la sociedad dominicana que creyó en mi propuesta y que la seguiré defendiendo para que entiendan el nivel de la competición han pasado a ser diputados el nieto de un presidente el hijo de un presidente el nieto de Peña Gómez también también ha entrado el nieto de un comandante del 14 de junio muerto en combate que es José Horacio que ha sido la gran sorpresa en la circunclusión número uno agradecer a todos mis electores seguimos trabajando en este proceso de construcción de la democracia en nuestro país así nos vamos mañana nos vemos gracias por vernos chau chau